El próximo 7 de mayo la institución educativa Blanca Durán de Padilla iniciarán las primeras actividades artísticas en cabeza de la organización Focus y de tres jóvenes influencers de las redes sociales que junto a los estudiantes comenzarán a realizar propuestas encaminadas a expresiones artísticas, culturales y audiovisuales. Este 7 de mayo vamos a tener un gran evento con mis amigos Los Romeos en Blanca Durán de Padilla en donde vamos a tener humor, música y obras de teatro. Los que están vinculados en este proyecto es un gran grupo que se llama Focus. Este evento se realizará el día 7 de mayo a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Se hará con el fin de darle a los jóvenes y enseñarles el tiempo libre en que lo pueden ocupar. Hace unas semanas estos jóvenes visitaron las instalaciones del canal Enlace Televisión y dieron a conocer su proyecto con los colegios públicos y privados de la ciudad. Ahora en este mes de mayo se llevarán a cabo sus iniciativas con la institución educativa Blanca Durán de Padilla. La invitación es para todos los colegios públicos y privados para que nos sigan a nuestras páginas Yayo y Romedos y pues invitar a todos los colegios a que sigan nuestras páginas y contactarse con nosotros ahí en nuestras vidas Facebook. Bueno, va a haber un espacio de una hora donde ellos podrán mostrar su talento a nosotros y nosotros, el ganador de eso, podrá ser parte de Focus, tanto como nosotros le vamos a colaborar, o sea, se puede este tiempo para ustedes, para que muestren su talento, así como nosotros queremos brindarles ese tiempo y el apoyo, como nos lo brinda Focus, queremos brindárselo a ustedes. Los integrantes de la organización Sin Ánimo de Lucro Focus invitan a todos los colegios de Barranca Bermeja a que se incentiven por participar en estas clases de autoconocimiento para que aprovechen sus espacios libres en las instituciones educativas.